¿Qué tal amigos? Soy Chely Ramírez y estamos en mitad del año justo así que por favor revisemos cuáles fueron los propósitos de año nuevo que hemos logrado que está pendiente por hacer pero sobre todo que estamos dispuestos a hacer para mejorar el día a día que tenemos cada día y usted se preguntará ¿por qué Chely me está diciendo esto a estas alturas? Pues sencillo porque no vamos a esperar que llegue diciembre para decir hubiera. No estamos en tiempo y forma para lograr aquello que nos propusimos. Vamos a preguntarles a nuestras cartas de ángeles qué podemos hacer para lograr para tener o para obtener aquello que nos propusimos y que no hemos concluido. Para los nacidos en el mes de enero dice esta carta empecemos a trabajar con la fertilidad que nos otorgan para un nacimiento o un negocio. Si naciste en el mes de febrero entonces mira vas bien tus deseos se cumplirán que así sea. Si naciste en el mes de marzo prepárate para nuevos proyectos dicen tus cartas. Recuerda que la pareja esté en la ruta de tu vida así que agradece si ya lo tienes. Si no, no te preocupes pronto se encontrarán. Viene equilibrio en la pareja así que tranquilo, tranquila con los cambios que son para bien. Amor, suerte y pasión. Vamos a renovar los votos con la pareja. Si naciste en el mes de julio perdona y perdónate por favor para que seas feliz. Deja de estar renegando. Si naciste en el mes de agosto recibirás la salvación celestial para todo aquello que te anda dando lata el cuerpecito y también las emociones. Prepárate, prepara las maletas porque viene un viaje o un viajero o una viajera a tu vida. Si naciste en el mes de octubre habla con la verdad cariño. Es mejor la verdad aunque duela que una mentira que nos destruye el alma. Abundancia y felicidad para ti. Así que vamos con todo. Y si naciste en el mes de diciembre perdona y libérate. Deja de cargar aquello, mira, que ya no sirve para nada. Nadie se lleva los zapatos viejos en la maleta de viaje para emprender una nueva vida. Acuérdate, no llevemos polvo del pasado para empezar un nuevo proyecto. Sígueme como Chely Ramírez Café. Y por favor, no lo olvides nunca. Tú, tal cual eres, el universo te necesita para mantener el equilibrio. Así que sigue dando lo mejor de ti porque justo para eso llegaste a este planeta para evolucionar y lograr una misión divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!